hola a todos a los amantes del buen fútbol estamos en un vídeo acerca de las ligas que han sido suspendidas por el tema del coronavirus antes de ello quiero agradecer porque ya somos más de 10 mil suscriptores un agradecimiento a todas esas personas que me siguen diariamente por este canal en las tradiciones de la liga profesional colombiana de la liga argentina de las copas internacionales y próximamente sin en la copa américa el mundial de fútbol y otros partidos el cual estaré transmitiendo para todos ustedes así que muchas gracias no es de más también agradecer a las emisoras por el apoyo y condicional y estamos para crecer como comunidad muchas gracias a todas las emisoras que nos prestan su espacio el cual es público para todos ustedes y así crecemos todos juntos no siendo más hablemos de las ligas que están actualmente suspendidas el tema del coronavirus está impactando todo el mundo así como el tema del dólar que nuestros países está en alza efectivamente muchos hablan de una crisis económica de cosas que van a pasar en el mundo bueno especulan aquí allá temas políticos pero lo que nos importa es el deporte que actualmente se está desquebrajando por este tema porque se ha cerrado muchos estadios algunos equipos han jugado puerta cerrada y eso no conviene tanto para la hinchada como para el equipo porque ya de recibir entonces plata el equipo y la hinchada pero no estamos para ver los partidos siempre por televisión sino ir apoyar a nuestro equipo el alma así que nombrar algunas ligas están suspendidas en este momento en mi país la liga profesional colombiana de fútbol en argentina actualmente la copa de la superliga se ha disputado algunos partidos a puerta cerrada que hace poco lo transmití y posiblemente posiblemente se transmitan otros se ha hablado de que el presidente ya suspendió todos los partidos pero bueno oficialmente he visto algunas cosas de que sí de que no bueno hay mucha disputa ya la liga uruguaya también ha sido suspendida la liga paraguaya la peruana la venezolana la americana la mls y las ligas internacionales sabemos de que muchas ligas de europa ya están suspendidas hasta nueva orden torneos internacionales como la copa américa efectivamente se está hablando posiblemente van a cambiar el calendario van a ver qué van a hacer en fin pero la copa libertadores también se suspendió y las eliminatorias para la copa mundial catar así que de momento no tenemos fútbol en muchos lados del mundo entero quiero saber si en tu país porque he visto que en bolivia la liga boliviana no he visto de que la haya suspendido normalmente uno busca en google googlea el calendario de la liga y están pospuestos muchas pero en algunas voy mirando y se van a jugar los partidos este fin de semana así que en tu país van a jugar hasta qué tiempo hasta qué fecha en tu país no se va a jugar mal los encuentros deportivos déjame aquí en la cara de comentarios también quiero compartir desde que tengamos mucho cuidado este es un tema de que para algunos es un juego efectivamente hemos pasado muchos virus que labiar que el h1n1 que no sé qué cosas bueno un montón de vainas hasta el fin del mundo vaya un montón de cosas que se especula se hablan pero aquí estamos gracias a dios es un virus de que se contagia muy fácilmente y si no tenemos el cuidado puede ser letal para nuestra salud o nuestras familias así que tener mucha mucha precaución en mi país ya es un tema de que se ha cerrado universidades ya efectivamente las discotecas no están funcionando los gimnasios las alcaldías y gobernaciones ya van a decretar ciertas funciones que les ha dado la presidencia para que efectúen toques de queda y muchas más cosas y también como es sanitario si las personas empresarios trabajadores en fin no cumplen las reglas sanitarias o no más de prevención van para la cárcel tienen multas en fin no sé en tu país cómo se está manejando ese tema pero hay que tener mucha precaución no siendo más estoy muy feliz porque ya pasamos los 10 mil suscriptores vamos por mucho vamos creciendo tú yo nosotros somos una comunidad y vamos a ayudar este canal y vamos a crear mucho contenido para todo el mundo y en la cara de comentarios qué contenido aparte quisieras ver en este canal si no ha visitado tengo mi otro canal principal que ahí también subo otra clase de contenidos también entonces temas sociales entrevistas comedias skates y otras cosas que se me ocurren también puede dejarme allá algunos comentarios que de vídeo quisieran ver estoy para ustedes y para servirles así que próximamente nos veremos con otra transmisión y les voy trayendo muchas más cosas esperemos que crezcamos mucho más sin ustedes no sería posible de un like suscríbete hasta la próxima no